saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un vídeo nuevo de la herencia en el capítulo 37 estaremos viendo de que ilma está hablando con rosa y con débora y ésta le pregunta rosa que si ya sabe de que débora fue la amante de don severino del monte también estaremos viendo de que mateo está intentando irse en su motocicleta y bolieta trata de impedirlo que él se vaya y mateo sin querer le da un golpe en la barriga también estaremos viendo de que pedro simón y sara están dando la bienvenida a la hacienda ateo el hijo de pedro así que para que no te pierdas un capítulo más de tu telenovela favorita la herencia te recomiendo que te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones